¿A qué no sabes cuánto te quiero? Porque nos ponen todos los días el ejemplo de mujeres empoderadas, de mujeres que se han superado y que toda su vida han emprendido acciones para ayudar a los demás. Por eso es tan especial y tan particular este caso para nosotros y estamos muy contentos de poder platicar con Itzel porque Itzel es nuestra cómplice en esta ocasión para darle una sorpresa a su hermana que es una guerrera y que sobre todo es una heroína. Y queremos que nos cuentes, Itzel hermosa, bienvenida. ¿Por qué decidiste nominar a Itzel, tu hermana, para que recibiere esta sorpresa tan especial del Día de las Más? Hola, hola. Pues yo la decidí nominar porque, como bien lo mencionas, somos orgullosamente mujeres, muy felices, muy contentas. Ella para mí ahorita es una guerrera. La verdad, lo que hace es muy loable. Es una profesionista en toda la atención de la palabra, orgullosamente del Politécnico ambas. De caminos muy diferentes, yo en el área comercial, pero ella con la profesión la más noble que hay en la vida y eso para mí es todo el tema de salud. Hoy ella la decidí nominar porque su vida ha sido muy complicada. Ella es viuda, es una mujer joven y a pesar de que está sola, ha enfrentado todo como lo debe, como lo tuvo que haber hecho desde un inicio, ¿no? Tiene a una niña hermosa, súper competitiva, súper chingona, súper trabajadora, fregona en toda la extensión de la palabra. Entonces, pues para mí era la ideal para nominarla. Lo merece. Déjame decirte, nos llegaron más de 2.000 mensajes de gente que quería dar esta sorpresa. Pero obviamente al leer todo el caso de tu hermana, de saber lo luchona que es y de saber que hoy por hoy está entregándole amor a gente que no conoce, está entregando su salud, su bienestar, su tranquilidad, incluso emocional. Y que incluso está sacrificando el hecho de poder llegar con Sofie, su baby, y abrazarla. No podíamos dejar pasar la oportunidad. Y oye, te conseguimos además, a petición de ustedes que son muy fans, unos padrinazos de lujo porque no solamente son increíbles seres humanos, sino bueno, además son la agrupación de sierreño, de campirano y guitarras más importante de nuestra escena musical. Los plebes del rancho que están aquí con nosotros, muchachos, muchas gracias. Hola, 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 hola. Y sí, la pasan para ustedes por ayudarnos. Ahí está Itzel, que bueno, es muy fan de ustedes y que le quiere dar esta sorpresa a Itzel. ¿Qué le dicen ustedes ahora que escucharon la historia de nuestra mami del día de hoy? No, pues, mire, los orgullosos somos nosotros de que nos hayan escogido porque con tremenda historia, con tremenda persona que nosotros la vamos a cantar. Créanme que es un orgullo y un honor cantarle las mañanitas a esta gran mujer. Pero Itzel, vamos a ver si ya podemos contactar con tu hermana. Ahí la estamos viendo. Itzia, Itzia, ¿estás por ahí? Hola. Hola, hermosa. Está Itzia y además está con Sofía. Hola, preciosa, ¿cómo estás? Hola. Oye, ¿sabes por qué estamos acá del otro lado? Ahí más o menos tienes una idea de qué persona te quiere tanto y te admira tanto que quiso darte una sorpresa hoy que es 10 de mayo? ¿No? No, ni por ahí. Te doy ahí como un tip. Crecieron juntas, las dos son increíbles mujeres, son ejemplares y su nombre es casi casi que el mismo. Mi hermana. Tu hermana, efectivamente. Ahí está tu hermana, está tu sobrina también. Y bueno, déjame decirte que te tenemos una sorpresa porque sabemos que eres muy fan de nuestra música regional mexicana y eres muy fan de los clubes del rancho que están aquí con nosotros. Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte. Venimos todos con gusto y placer a felicitarte. Con mucho cariño y con mucho amor. Con mucho cariño y con mucho cariño. 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 Y con mucho cariño y con mucho cariño. Tengo un discurso. Y bueno, algo que también queremos comentar es que uno de los pilares que identifican las mujeres, que son parte de este movimiento de mujeres menos poderosas es que cuando ellas sufrieron algo, aprendieron y trataron de que pudieran ayudar a otras personas que pasaban por lo mismo. Sabemos, Isia, que tú estuviste hospitalizada y que por eso hoy, además de que eres enfermera de tu profesión, atiendes con más cariño a la gente porque sabes lo que se siente estar en una cama de hospital, sabes lo que se siente estar enfermo. Entonces creo que haces tu labor todavía más humana de lo que siempre fue. Sí, bueno, yo amo ser enfermera, trabajo ahí en nutrición y cuando decidí ser enfermera fue porque me estuve enferma mucho tiempo y me di cuenta del papel importante que hacen las enfermeras al cuidar a los pacientes. Tú estás atendiendo a los pacientes que están enfermos de COVID, pero también tú, te llevas un desgaste físico, emocional, espiritual. Sabemos lo que están pasando con la utilización de estos trajes, los sacrificios que tienen que hacer desde tomar agua, a veces pasar horas sin poder comer. Entonces creo que es una muestra de amor y que es algo que es de verdad súper plausible y que todos los que vemos esta labor de esa forma de verdad sabemos que son los héroes y las heroínas de este momento. Sí, claro que sí. Y bueno, ahí seguimos estando con ellos. Sí es difícil porque, bueno, no se me ve, pero tengo toda la nariz lastimada. Pero bueno, vale la pena porque cuando... Es triste ver toda la gente que muere, porque he visto morir familias casi completas por COVID, pero cuando ves que alguna persona sale de la ventilación mecánica, que tienen un respirador artificial, te das cuenta que todo el trabajo que haces, tanto de los médicos, enfermeras, camilleros, todo el personal, vale la pena el esfuerzo. Que no importan las marcas que nos quedan en la cara, que no importa que estemos cinco horas, porque al ponernos el equipo de protección, ya no podemos ir al baño, no podemos comer, tomar agua, nada, hasta que pase ese tiempo, pero ver que se recuperen, dices, híjole, creo que vale la pena el trabajo y a seguir luchando por esas personas. Oye, mi querida, mi querida Sofí. Grande. Oye, ¿será que le puedes dar un beso bien grande a tu mami y decirle también que les deseas muchas felicidades y que la quieres mucho? Sí. Dice, sí, con una mirada se dice todo, ¿verdad? Dice, ah. Sí. Oiga, chicos, plebes, pues, ¿qué les parece si nos echamos la última de la serenata? Le vamos a dedicar una canción muy bonita con mucho amor y con mucho cariño y creo que los aplausos son para ella, los honores son para ella, son para ella las dos. Y créanme que es un honor, oiga, para nosotros cantarle a ustedes, después de que ustedes, ahora sí que es la heroína de esta vida, de este corriente, ¿no? Y muchas gracias por ser así, por personas como usted, creo que vale la pena hacer música, vale la pena cantarlo, y, pues, ahí le dedicamos esta canción con mucho cariño para ustedes. Muchas gracias. Ahí está también Itzel ya con nosotros de la Cácero Interno. ¿Cómo te pago? Todas las noches, todas las veces que me has hecho tan feliz, tú te entregas totalmente, me demuestras que eres solo para mí. No puedo ver tu carita destrozada por el llanto y la tristeza, pues bien me ponía a asuntir. ¿Qué metiste concretamente en mi vida? No hay un momento que no esté pensando en ti. Y te metiste como el agua entre mis manos, para quedarte siempre, siempre junto a mí. Y te metiste así como no queriendo, te ilusionaste, me enamoraste, y hoy soy solo para ti. ¡Gracias! 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 ¡Gracias, cariño! Oigan, chicos, pues aprovechando que los tenemos aquí también, queremos conocer cómo están pasando ustedes la cuarentena también. Y por supuesto que nos digan cómo van al ratito a festejar a la mamá. Y bueno, pues lo importante es que es la mamá en la vida de cada uno de ustedes, por supuesto. Pues no, bien contentísimo, oiga, pues consentida la mamá, papá, charla. Ahorita, pues en esta situación, como estamos ahorita, pues llevando las medidas necesarias, ¿no? De estar en casa, de estar por ahí. Estamos retirados de los escenarios, pero bendito sea mi Dios que nos va a tocar este 10 de mayo, pues pasar ahí con la mamá, bravanzarla y papá, charla mucho, por el favor de Dios. Johnny, ¿cómo vas a festejar a mami al rato? Pues dándole un regalo y ahí con, a ver si hay chance de cantarle unas canciones con mucho amor y con cariño. Y a ver si yo puedo hacerle a escenar también. Yo lo voy a hacer yo propiamente. ¿Ah, sí? ¿Eres bueno para la cocinada? Sí, pues este tiempo que he estado en casa ya nos vamos a enseñar a la cocina. Mirra, ¿tú qué te quedas, qué aprendiste de la cuarentena? Pues igual que mis compañeros, pasando más tiempo en mi casa, conociendo más a mi familia, porque parece que, parece que, que sí los conoce uno, pero estando mucho tiempo juntos, empiezan los pleitos, empiezan a decirse, acá, dice uno, que casi uno pelea con sus hermanos, con sus hijos, y ya estando mucho tiempo juntos, nadie quiere lavar la losa, nadie quiere cocinar, y pues a mí nos agarramos entre todos. Cuando andaba en la gira, llegaba y dormía en el cuarto, ahora dormía en la cochera. Ahora dormía en la cochera. Oiga, ya para terminar, ¿cómo se sienten de haber sido parte de esta serenata, y ahora es el grupero para nuestras mamis, It's a Elitia? Bien contentísimo, créanme que, pues bien orgullosos de escuchar la historia, ¿no? Desde bien jóvenes, las dos bien jóvenes, bien luchonas, bien trabajadoras, y no, pues nada, o sea, créanme que el, el, el honor es de nosotros, el honor es de nosotros, cantarle a ellas, ¿no? Nos vamos muy contentos este día, y creo que hicimos algo, algo muy bonito, muy emotivo. Chicas, muchísimas gracias, gracias por la confianza, gracias por inspirarnos, a todos los que vamos a ver esta historia, a todos los que van a ver esta historia, seguramente los van a inspirar, les mandamos un abrazo, muchas felicidades, Itia, gracias de todo corazón para ti, y para todos tus compañeros, y todos los que todos los días están saliendo de casita, para que podamos afrontar esta crisis, lo mejor posible, gracias chicas, gracias a ustedes, y bueno, nosotros continuamos, porque todavía hay más sorpresas, seguimos con las serenatas, estoy grupera. ¿A qué no sabes cuánto te quiero?